No vamos a poner las pilas aquí Caballo de 4 No estoy muy orgulloso de esa jugada de caballo de 4 D5 por ejemplo D5, mejor acá hay G6 Bueno, entonces hay que hacerla Se supone que se supone que Bueno, vamos a jugar acá En algún momento puedo hacer algún H6 Ahí Ya lo vamos a jugar acá Vamos a apurar un poquito el tranco No vamos a pensar mucho aquí Acá Y Bueno, vamos a jugar acá porque quiere La idea del tipo es G6-G4 claramente Entonces Y ahora ¿Qué pasa si yo como acá? Acá Y ahí ahora Pero claramente la idea de él es Con G6-G4 supongo Acá Acá Y ahí no entendí mucho No entendí mucho Acá por ejemplo Ah, quiere G5 ahí Pero lo vamos a echar con D5 rápido Claro, no alcanza Si G5 es lo que quería Alfa César Y ahora va a jugar G5 igual Porque Porque sí No me han aceptado Bueno Sigue sacando las pesas nomás Ah Yo se me olvida que estoy Se me olvida que es Berserk Y Dama H4 Mira Se me olvida que es Berserk Mira Y me van a jugar Haki y Dama H7 Mira aquí Vamos a ponernos acá Para que No tenga Haki y Dama H7 Porque si no Y caballo D7 Tiene que jugar Cuando pésimo Cuando pésimo Acá Acá Y tenemos que hacer E4 y D4 Algo así Acá 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 Dando materno al fondo Si Póng Más Básame ok y Y se me ha caído la dama Si, un poco arriesgado Demasiado arriesgado Ya, me voy a poner serio Demasiado arriesgado Vamos a jugar con Berserk Cuando arriesgue más 2 Así que vamos a jugar Bueno, para los que no sepan Lo que es Berserk Berserk es jugar con la mitad del tiempo Te da más puntos Pero Simplemente vamos a jugar rápido